...justo en la primera edición del año 2000 con el Necaxa de México y también en el año 2005 con el Zapriza de Costa Rica, ambos equipos finalizando en la tercera posición. Yo sé que mucha gente habla muy bien de Necaxa por el formato en el que se disputó, que fueron dos grupos de cuatro, calificaron a los dos primeros, se trató con el Manchester United, se le ganó al equipo de Oceanía, se perdió con el brasileño y en ese intento por calificar la final también se tropieza, pero se le gana a un equipo del Real Madrid que en ese momento quizá muchos dirán que no llevó a sus figuras principales o bueno, no estaban en competencia y posteriormente se convirtieron, los chicos a los que enfrentaron los rayos de Necaxa se convirtieron en figuras del fútbol mundial. Es muy loable lo hecho por el equipo de Necaxa. Nosotros tenemos un histórico tercer lugar, ¿verdad? Que ningún equipo de CONCACA lo han logrado, entonces es algo que queda para la historia, queda para los próximos equipos que vayan a ser mundial, batirlo, todavía no lo han hecho. Lo he hecho por Zapriza también, porque hay una hegemónica...